Y el tema son las sociedades anónimas deportivas, una cuestión que ya viene desde hace un tiempo y que no tiene todavía una resolución. Es cierto que el gobierno nacional en este contexto ha publicado en el boletín oficial el decreto 730 que dice que no se podrá impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva debido a su forma jurídica. Ya sea una asociación civil o una sociedad anónima, siempre y cuando esté reconocida por ley. De esta manera y con un plazo de un año, al ser publicada hoy miércoles 14 de agosto del 2024, el 14 de agosto de 2025 tendrá justamente que ser cambiada la postura de AFA con respecto a todo esto. ¿Qué respondió la AFA? Le reclamó al gobierno de Miley que respete la decisión de la Justicia Federal de frenar la conformación de la SAD hasta que no se resuelva la constitucionalidad del propio decreto que dispuso la Libertad Avanza. La AFA respetará lo dispuesto por la Justicia Federal, dice el comunicado, hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas con tacha del mismo temperamento. En el marco de respecto a la división de poderes que marca nuestra Constitución, debería adoptar el Poder Ejecutivo. Así lo afirmaron por escrito en la página oficial de AFA. Esto es verdaderamente un tire y afloje. Hay quienes presionan dentro de la AFA también. El presidente Fassi de Talleres, justamente rival de River esta noche, es uno de los que más apoya a la SAD dentro de una AFA que verdaderamente en su mayoría no quiere las sociedades anónimas deportivas.